Amigos de nuestra secuencia de economía, así es, y hoy vamos a hablar sobre los niños, los adolescentes y por qué es importante enseñar a los menores temas relacionados con educación financiera, importante, educación financiera. Lo conversamos inmediatamente con Roxana Buendía, analista de educación financiera de la SBS, la superintendencia de Banquiseguros. Roxana, bienvenida. RPP, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bien, creo que como muchas partes de familia, muy ilusionados por el inicio de clases de nuestros chicos, ¿no? Sabiendo de que van a aprender un montón de cosas, los chicos son unas esponjitas, están dispuestos a aprender de todo, y tenemos todos que aprovechar justamente eso, para enseñar además de matemática, de lengua y otros temas, temas que son fundamentales. Es comenzar a enseñarles desde chiquititos, ¿no? A veces uno dice, uy, educación financiera, pero recién cuando sean grandes, pero no es así. Hay muchos estudios que dicen que un niñito desde los cuatro años, como esponjita que es, ya está listo y dispuesto para aprender qué es el ahorro. O sea, empezar con algo tan básico y tener la posibilidad de ir aprendiendo a lo largo de todo primaria y secundaria, para que ya cuando salgan estos chicos, van a salir más preparados a lo que hemos salido nosotros, ¿no? Y sobre eso, Roxana, claro. Sobre eso, ¿cuál es la clave para una buena educación financiera? ¿Cómo podríamos empezar a enseñarles a los pequeños, a las pequeñas, sobre educación financiera? El primer paso, por favor. Es fundamental de que aprendan en dos sitios. Nosotros tenemos los niños que están con nosotros en casa, pero también pasan gran parte del día en el colegio. Entonces, queremos que ellos aprendan. Y ahorita vemos la imagen de un niñito ahorrando en su alcancía. Eso es lo básico. Los niños aprenden de lo que les enseñamos los padres, del ejemplo que pongamos nosotros en casa. Si nosotros les decimos, vamos a ahorrar, vamos a llegar a una meta, vamos a poner contigo una meta de ahorro y vamos a estar detrás de ellos, los niños se van a sentir súper motivados a llegar a esa meta y haberlo logrado por su esfuerzo. Entonces, tenemos que hacerlo en casa, tenemos que darle el ejemplo, pero no queda ahí. También en los colegios, en el colegio es fundamental. Y hay algo que es sumamente importante y que a veces hay mucha gente que desconoce. Nosotros como país hemos sido el primer país en Latinoamérica en incluir temas de educación financiera en los colegios, gracias a un convenio con el Ministerio de Educación. Esto generó de que los chicos primero aprendieran educación financiera a lo largo de todo secundaria, pero ahora se ha extendido aún más. Es toda primaria, toda secundaria. Entonces, estos niñitos cuando salgan del colegio, ¿te imaginas tú cómo van a salir? Mucho más preparados de los que estamos nosotros en el momento en que salimos del colegio. Van a saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo ahorrar, cómo alcanzar una meta de ahorro. Pero vamos al punto práctico realmente, Roxana, por favor. Hablábamos del ahorro como primer paso. ¿Cuál es el siguiente, por favor? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en las familias peruanas es el desorden en los gastos. A veces gastamos más de lo que tenemos y a fin de mes viene el dolor de cabeza. Exactamente. Lo que tendríamos que aprender, y depende ya de cómo va creciendo ese niño, ¿no? De tan chiquito no podemos hablarle de un presupuesto. Podemos enseñarle a separar lo que es una necesidad y un gusto, ¿no? Entonces, para que sepa qué es aquello imprescindible sin lo cual pues no puede vivir. Y aquello que lo puede dejar de lado para lograr aquello que realmente quiere. Cuando ya es un poquito más grande este chico, ahí sí, ya se le enseña a hacer su presupuesto. Juntos y sentados junto al papá, a la mamá, y decirle, esto es tu ingreso, estos son tus gastos. Ayudarlo a organizar y a lograr saber que tiene que separar para esa meta de ahorro. Que puede ir incrementándose según vaya creciendo el chico. Es muy motivador para un joven saber de que ya logró una meta por su esfuerzo. De mano de papá, de mano de mamá, perfecto. Y seguir con una meta adicional. Estos chicos los estamos preparando para ser unos grandes ciudadanos bien informados y lograr con este conocimiento, con este desarrollo de habilidades, pues un mayor bienestar financiero. Eso es lo positivo, ¿no? Sí, creo que esos serían los pasos iniciales, digamos, ¿no? Para empezar con los chicos. Claro, pero ahora... Hay algo que es... Sí, Rosana, ahora lo importante es, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a ahorrar? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niño, te cuento, Roxana, tenía mi chanchito, ¿ah? Mi chanchito de plástico. Ahí metía la monedita. Claro, ahora ya tenemos que hablar de repente hasta de dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero vamos a volver con eso, por favor. Roxana, buen día. Analista de educación financiera de la SBS, Oanca y Seguros. Roxana, te preguntaba, ¿cómo podemos iniciar a nuestros hijos en el tema del ahorro? Te había contado la anécdota, yo tenía mi chanchito, ¿no? Cuando era niño, el chanchito de plástico, algunos eran de cerámica también. Uno, bueno, cuando reunía cierta cantidad de dinero, lo rompía. Y ahí estaba y podía lograr su meta, su objetivo. Pero ahora ya se habla de billeteras digitales, por ejemplo, del poco uso del dinero físico, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos a nuestros niños en todo este nuevo mundo en el que el ahorro y la tecnología están muy relacionados? Tú sabes que creo que es importante saber que es hoy en día, así como te llevaban a ti con tu chanchito y de repente cuando ya estaba yendo lo llevabas tú a una empresa de sistema financiero y, bueno, abrías tu cuenta. Hoy en día también los niños pueden ir con los padres y abrir su cuenta y comenzar ahí a ir siguiendo poco a poco su ahorro y cómo va creciendo y enseñarles que ese ahorro formal es lo ideal a tratar de tenerlo en otros lados que no es conveniente. Hoy en día hay una serie de aplicaciones que permiten a los niños aprender jugando. Y yo creo que es la mejor manera para llegar a ellos. Si me permites, la superintendencia tiene una serie de herramientas. Tenemos en el portal de educación financiera cuentos, historietas, videos, más de 180 productos distintos como para que puedan entrar y puedan bajar. Y tenemos una aplicación que se llama Grandes Ahorradores y que van a ir a aprender a ahorrar jugando. Y créeme que creo que no solo es para chicos, también para grandes, porque lo pasan divertido y lo pueden ir haciendo. Pueden bajarlo por iOS o por Android sin ningún inconveniente y te vas a dar cuenta y te invito a que lo veas, que es importante. Algo que también creo que es importante mencionar ahora y para que todo el mundo sepa, es que la semana que viene estamos comenzando con lo que es la Semana Mundial del Ahorro, que es una semana única en el año. Es un evento que se realiza a nivel mundial y lo organiza la OECD a través de INFE, que es su brazo de educación financiera, y que participan más de 175 países en el mundo y en Perú. Nosotros venimos participando desde 2016. En estos momentos hay ya 55 entidades públicas, privadas y ONG preparándose para empezar este lunes y a lo largo de toda la semana con diversas actividades para niños, para jóvenes, para adultos a nivel nacional, como para que pueda la gente acercarse y conocer más sobre las posibilidades que hay, que enseñen y ofrezcan productos y la gente conozca. Entonces, que esto no solamente sea de niños, que sea para toda la población. Entonces, nos preparamos para esta semana porque creo que va a ser súper importante, se van a enterar de todas las actividades que hay, y yo creo que va a ser una posibilidad para que la familia se una y pueda concurrir a los diferentes eventos que se están programando. Roxana, yo te pido un ejemplo concreto. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de que un pequeño quiere comprarse una pelota. Una pelota, que es la pelota que de repente está firmada, se me ocurre, ¿no?, por Lionel Messi. Ya está. Entonces, para eso se tiene que llegar a una meta, a una meta. Entonces, es una cantidad. Entonces, ¿cómo iniciamos? A ver, para hacerlo más práctico, ¿cómo hacemos que nuestro pequeño pueda alcanzar por sí mismo ese sueño de la pelotita? ¿Cómo le enseñamos? Lo ideal es que cuando es muy pequeñito, no tiene mucha idea del tiempo y del valor del dinero. Entonces, tiene que aprender que el dinero le cuesta a los padres, ¿no?, y que se lo dan para que ellos puedan tener de todo. Entonces, tratar de dividir en un tiempo que no sea muy largo. Lo ideal, si es muy pequeño, yo no me atrevería a poner algo como una pelota, ¿no?, que es costoso, sino algo más pequeñito en precio, como para que a lo largo de dos, tres o cuatro semanas, realmente con su esfuerzo lo logre, ¿no? Entonces, incluso como padres, si sabemos que el pequeño bueno tiene un ingreso reducido para aquello que quiere, tratar de dirigirlo un poquito, ¿no? De repente quiere algo especial que pueda lograrlo en un mes y decirle, si tú eres muy cumplido, ¿no?, recibes tu propina y separas de tu propina para esta meta de ahorro, yo voy a poner una cantidad similar, ¿no?, en esta otra alcancía, para que logremos los dos tu meta, ¿no? Ayudar, entonces, a que el pequeño pueda, claro, se ayuda a que el pequeño pueda conseguir esa meta, entre los dos, papá, mamá, hijo. Papá, mamá, hijo. Entonces, él ve que lo pones, él ve que él está poniendo y que su chanchito ya está pesando, ¿no? Entonces, hasta que llega esa meta que se plantearon, ir juntos, ¿no? Y yo creo que es el momento como para hacer fiesta, ¿no? Pasarle la voz a los abuelitos, a los tíos. Claro, que se logró la meta, ¿no? Que se logró la meta. Con su esfuerzo. Claro. Así es, ¿no? Ya lograste tu meta. Mira que se sientan orgullosos todos en la familia porque ya empezaste. Y Dios sabe si hoy, que de repente, lo ayudaste a lograr en ese mes esa pequeña meta que tenía cuando ya tu hijo, pues, tenga 24, 25, va a venir orgulloso a decirte, papá, ya me compré mi primer carro. ¿Cómo crees que te vas a sentir? Claro. Y si hablamos de adolescentes, por ejemplo, ya se me ocurre 15, 16 años, de repente hasta 14 años, ¿no? Ahí ya le podemos hablar a nuestra hija, a nuestro hijo adolescente, no sé, ya de presupuesto, ¿no? Cositas un poquito más complicadas ya y más prácticas para su desarrollo. ¿Cuándo, por ejemplo, estén en la universidad o terminen su carrera o en un instituto tecnológico o si se vuelven emprendedores o comienzan a trabajar, a chambear? Claro, claro que sí. O sea, tú puedes acompañar a tu hijo, ¿no? Digamos, entre 14 y 16 años, que ya pues está terminando secundaria, a organizar un poco el dinero que tiene. Porque si antes, pues, le dabas para que se compre algo en el colegio, ¿no?, para su lonchera o, en fin, algún antojito, ahora ya le das para sus pasajes, ahora ya está manejando más plata, incluso para esa salida de fin de semana, de repente, con amigos. Entonces, es ayudarle a administrar ese dinero, identificar con él qué es lo que quiere, ¿no? Esa meta de ahorro, ese sueño que todos tenemos, que hay que ponerle, como yo digo, nombre y apellido para que realmente lo sienta. Yo voy a ahorrar porque me quiero comprar mi lato. Bueno, es mucho, digamos, mi tablet. No es cierto que es lo que quieren la mayoría de los chicos. Entonces, ayudarlo a que comience a separar y a ordenarse, que se dé cuenta de que hay que ajustarse el cinturón, porque no existe un arbolito donde tú vayas a sacar billetes para comprar lo que quieras, ¿no es cierto? Claro. Y ayudarlo. Entonces, igual, ayudarlo a que se ordene en ese año, digamos, y cuando ya sale del colegio y pasa a la universidad, su responsabilidad es mayor, es mucho más independiente. Pero ya tú sentaste las bases para que este chico administre bien su dinero y sepa cómo está gastando. Y eso es fundamental, ¿no? Es esa base que estás dando tú para el resto de su vida. Muy importante. Es lo que queremos como padres, ¿no es cierto? Definitivamente, Roxana. Muchísimas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias. Es importante, amigas, amigos, enseñar a nuestros hijos desde casa, como bien lo decía Roxana, todo este tema de educación financiera. Roxana Buendía, analista de educación financiera de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, en nuestra secuencia de desafío económico.